La policía y el Servicio Departamental de Salud investigan la muerte de un recién nacido que presenta quemaduras de tercer grado en el cuerpo, especialmente en el brazo, y que según familiares del pequeño se las habrían causado en un hospital en Guarnes. El menor, que había nacido en buenas condiciones de salud de forma prematura, luego fue colocado en una cuna con luces donde sufrió las quemaduras que provocaron su deceso. Las autoridades del nosocomio informaron que pedirán informe a los médicos que atendieron al menor. Estamos recabando las informaciones de parte de todos los médicos que estaban de turno esa noche. Todo el equipo estaba, todo el equipo que estaba, el ginecólogo, el pediatra, las auxiliares, las licenciadas, estaba todo. Tenemos las incubadoras, que como no tenemos especialistas neonatólogos, entonces las incubadoras casi no las ocupamos y nunca hemos tenido este caso, digamos, aquí en nuestro hospital. La denuncia se encuentra en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, donde de manera inmediata se abrió la investigación. Los efectivos policiales presentaron el área donde fue atendida la criatura para recolectar algunos indicios. Con la información que se obtenga, se iniciará una auditoría y en caso de detectarse indicios de un mal accionar se procederá de acuerdo con las normas. Me solidarizo con la familia. Hoy día hemos pedido informe a todas las personas que estuvieron anoche en este suceso que pasó. Hay un informe de lo que pasó. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Bueno, la información que tenemos fue que dejaron al bebé ahí cerca de la estufa, ¿no? Incubadora tenemos, funciona. Veremos por qué fue que la doctora no puso al bebé en la incubadora y lo dejó ahí. Le vamos a pedir a la doctora que la atendió. Bueno, vamos a pedir a la doctora que la doctora no puso al bebé ahí cerca de la